En la que es, sabiduría maya, Zolkin, conócete a ti mismo, a ti misma. Domingo 11 de agosto del 2019, tenemos el día de el perro autoexistente, Can-Oc, el kin o día número 30. En la secuencia de 260 kines o días del Zolkin. El perro, Oc, nos recuerda a nuestros compañeros de camino. El perro es un excelente compañero. El perro es leal, ama incondicionalmente. Cada vez, nuestra verdadera familia, gente que vibra similar, se acerca para compartir. Es a través de herramientas como el internet que podemos conectarnos por vibración. El perro nos recuerda que la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, nosotras mismas, a nuestro camino. Es fácil hacer lo que hace la mayoría. Es cómodo. Es cómodo. Lo único que nos llevamos cuando termina esta experiencia que es transitoria es el nivel de conciencia, los valores, la frecuencia, la vibración y lo más probable en nuestra siguiente encarnación hacemos con el nivel de conciencia. Una oportunidad única a esta experiencia física. Aspectado en sombra, podemos ser posesivos y no nos damos cuenta. Especialmente si estás en una relación de pareja íntima. Es fácil confundir amor con control, con posesividad. Así son las relaciones. La gran mayoría. Personalmente llevo cinco años caminando solo y cada vez me gusta más. Ser leal a nuestro camino. Por ejemplo, en este pequeño espacio es todo lo que necesito. Me gusta vivir muy simple y usualmente en la relación es difícil. No podría decorarlo así, poner mis piedras, hacer lo que yo quiero. Todo muy simple. Con la mayoría porque lo viví. Podría vestirme así. Que me estarían diciendo constantemente, oye, ¿cuándo vas a cambiar? Mira que vamos. No podría ser yo. Personalmente. Por mucho tiempo quise tener relaciones. Casi, casi desde los 18 años hasta hace 5 años. Una tras otra. Mujeres de Estados Unidos, de México, de Argentina, de Venezuela, etc. Buscando esa alma gemela. Porque el perro a menudo, esta energía, es como buscar el alma gemela. Sentir que si encuentro esa persona que es igual a mí, todo va a ser felicidad. Todos somos alma gemela, es más. Pero si se trata de alma gemela, realmente no te gustaría encontrarla. Porque la verdadera alma gemela te va a hacer sacar lo más denso de ti. Es un espejo. Ese es su propósito. No es como vivimos felices para siempre como en la cenicienta y todo. No. Realmente es para hacernos trabajar. Porque ese es el propósito. Si estás buscando a tu alma gemela, ¿qué estás tratando de satisfacer fuera de ti? Tonal 4 Cuatro puntos Can Autoexistente Definimos En esta trecena maya Definimos para alcanzar el propósito de la mano Realizar, sanar, conocer, herramientas espirituales, servir, trabajar con las manos, con la energía del perro, siendo leales. Definir especialmente ciertas situaciones. Es fácil Postergar y el tiempo pasa. La mayoría de las relaciones ya no quieren estar en una relación. Al menos con esa persona. O sea, en verdad, y uno se mantiene y no definimos y el tiempo pasa. Entonces, definir, ¿qué sería bueno que definieras en tu vida? ¿Te gusta lo que haces? ¿Lo amas? Si tienes un jefe, te encanta trabajar fuertísimo para el jefe y eso. Comienza a hacer lo que realmente amas. Pero ser responsables. Cerrar ciclos. El cuatro es la base de la pirámide y nos recuerda para los mayas las cuatro direcciones de este plano terrenal. Para los mayas la tierra no es como nos han hecho ver a nosotros. No la veían de esa manera. Y tiene que ver con los ciclos. Como los ciclos de primavera, verano, otoño, invierno. Todo es ciclos. El tiempo son ciclos. Recordarnos. Y cerrar ciclos. Evita autoengañarte. Guía el enlazador de mundos Simi. Clifo maya número seis. Y el enlazador de mundos Simi. Es el poder de la muerte. Para los mayas la muerte es una transición al plano espiritual. Es el soltar. Es el desapego. La mayoría nos cuesta soltar. Nos cuesta desapegarnos. Y nuestras relaciones están basadas en los apegos. Decimos que no. Pero así es. Soltar. Personalmente, esta es mi trecena maya bonda encantada. Y cuando me hicieron una lectura. Tuvo un impacto muy fuerte en mí. Porque es algo que no me había dado cuenta realmente. Que debo trabajar. Y que creaba muchos apegos. Especialmente en las relaciones. Entonces, a diario se nos pide que transitemos ciertas muertes simbólicas. Como perder un trabajo. Un divorcio. Una enfermedad. Etcétera. Hay que. Hay que aceptar. Cambiar lo que no nos gusta. Y aceptar lo que sí. Y seguir adelante. Soltar. Por eso la muerte es. Si nos apegamos a lo material. A las personas. Todo. Cuando transitemos. Nos vamos a quedar como fantasma chocarrero. Por los apegos. Realmente. Porque uno sale. Todavía sigue tu energía. Y no te quieres ir. Esos supuestos como fantasmas. Que aparecen en. Que aparecen en ciertos lugares. Y todo. Todavía la energía está muy densa. La energía kármica. Hay muchos apegos. Si no nos desapegamos de alguna persona o situación. Transitaremos alguna crisis. Desafortunadamente. Sin crisis. No hay entendimiento. El kin análogo. El don del día. La luna. Muluk. Glifo maya número 9. Y tiene que ver con el perdonar. Alguna persona. Alguna situación. Es la purificación emocional. Y a menudo podemos cargar. Malos sentimientos. Emociones. De hace tiempo. De alguien que sentimos. Nos hizo algo terrible. Alguien que quizás sentimos. Ayudamos muchísimo. Pero era parte de. Y cuando transitemos la muerte. Nos vamos a dar cuenta. Hay que hacerlo antes. Pero ahí seguro. De que. No hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. Todo pasa por algo. Poder oculto del mono. Poder oculto del mono. Glifo maya número 11. Y es el poder de la risa. Reír. La risa es sanadora. A mí. A mí. Los perritos. Me hacen reír tanto. Que amo. Porque si no estuviera. No me reiría tanto. Porque no vería cosas que me hacen reír. Entonces. Les agradezco infinitamente. Obviamente. Es algo. Es algo maravilloso. Porque son tan inocentes. El mono es la inocencia. Si tú ves a un mono. Ahora que fui a Palenque. Con mi hermana. Y a Shilan. Que estás en el. En el Usumacinte. Que estás a. Un lado es. Guatemala. Y el otro México. Y solamente llegas ahí por. Por lancha. Por bote. Ahí ves a los monos. Y te das cuenta. Cómo juegan los monos. Cómo los monos. Cómo que. Viven el aquí. Y ahora son como niños. Entonces ser como niños. Ese es un poder. Que como adultos. Perdemos. Porque creemos que el jugar. Y. Y que el reír. Es como para. Para niños. La risa es sanadora. ¿Cuándo fue la última vez. Que te reíste a carcajadas? Y o sea. No a carcajadas. Bueno hace poco. Sí. Que vino mi hermana. Pero. Con los perros. Me río bastante. Y varias veces. Si te ayuda a subir tu vibración. En vez de estar todo amargado. O amargada. Y el. Quina antipoda. El reto. Es el reto del sol. Ajao. Clifo maya número 20. Y el sol. Es la iluminación. Es el despertar. Y el reto. Es el despertar. No por tener los ojos abiertos. Quiere decir que. Que estamos despiertos. No. Realmente despertar de esta ilusión. Porque este es el verdadero sueño. Porque es un sueño. Porque termina cuando transitamos. El portal de la muerte. Para los mayas. El espíritu encarna en un cuerpo físico. En esta experiencia. Se densifica. Porque hay ciertas lecciones. Que solamente. Aprendemos en una experiencia física. Sabemos cuál es el camino. El amor. La compasión. La paz. La armonía. Etcétera. Pero otra cosa es caminarlo. Estaba viendo. Una. Una historia. De. Como en Estados Unidos. Rápidamente. Hay ciertas. Lo que le llaman intervenciones. Por ejemplo. Cuando alguien. Toma mucho alcohol. O tiene problemas fuertes. Como se reúne la familia. Quedan todos de acuerdo. Expresan lo que sienten. Y. Y bueno. Ayudan a una persona. En este caso. Un familiar. Y en este caso. Era una persona. Que realmente estaba perdida. En la ilusión. ¿No? En sus creencias. Y esta persona. Así como que. Que robaba. Constantemente. Y. Y bueno. Tenía una vida. Tenía como 23 años. Ya había tenido. Esta chica. Un hijo. No le importaba. Y todo. Pero. Con las influencias. ¿No? Con las. Con las influencias. Que tenía. Y como. Como realmente. Se. Se perdió. ¿No? Y bueno. La ayudaron. Y es maravillosa. Pero. Pero esas creencias. Que tenemos. Y tenía ciertas creencias. Ella. Super marcada. De ver la vida. Y como van cambiando. Que yo me acuerdo. Cuando tenía 23 años. Wow. Si. Mis creencias. Han cambiado muchísimo. Entonces. Hay que liberar. Todas esas creencias. Limitantes. Que es lo que más nos limita. A abrir nuestra mente. Este es el maya. Esta es la ilusión. Esta chica. Estaba muy perdida. En la ilusión. Y usualmente. Cuando somos jóvenes. Pensamos que esta vida física. Es como para siempre. Ni siquiera. Prestamos atención. A que. Se va a terminar un día. Y. Y. Que tiene algo más. No nada más. Es acumular bienes. Vivir la vida loca. O cosas así. Y puedes poseer todo. Pero que las cosas. No nos posean. Y por eso yo vivo así. Me doy cada vez más cuenta. ¿No? Como por ejemplo. Estaba viendo una escoba. Con la que barro. Tengo años barriendo. Esa escoba. La tengo. De hace como. Cinco años. Seis años. Y todavía está bien. Que me gusta cuidar mis cosas. Con el mismo recogedor. O sea. Aquí que se le llama. Para tirar la basura. Lo tengo. Con lo que trapeo. Con lo que limpio. Y mojo. También tiene varios años. Y. Y como. En otros lugares. Ves como. Pues. Como que necesito. Comprar una escoba. Cada cierto tiempo. Como que no tratamos bien las cosas. Y bueno. Cada quien. Pero no se necesita mucho. Para vivir una vida simple. Más tranquila. Porque aquí tengo mucha tranquilidad. Y amo eso. En ocasiones me invita. No. Que ven para acá. Que de vacaciones. Y todo. Y me. Estaba pensando hoy. Estaba meditando. De que. Pues. Como que. Yo vivo unas vacaciones. Diario. Diario hago lo que quiero. O sea. Como que no necesito. Como la gente. Como antes de que. Mi trabajo. Como que no me gusta. Entonces. Necesito unas vacaciones. Y quizá no es lo que es. Para mucha gente. Pero es tener paz. Tranquilidad. Hago mi comida. No sé. Y bueno. Comparto todo eso. Porque luego me pongo a hablar. Castillo Rojo. Este del girar. Del nacimiento. Es. El dar nacimiento. Especialmente. En este año. Del mago magnético. Alguna. Proyecto. Algo que tengamos en mente. Y bueno. Transitando. La trecena. Maya. Bonda encantada. De la mano. Aquí estamos. Aquí empezó. Manik. Y la mano. Nos invita. Estos trece días. Aquí vamos. Todavía tenemos. Nueve días más. Para realizar. Aquello que hemos postergado. Para sanar. Heridas del pasado. Perdonar. Realmente. Para no ser tan autoexigentes. La mano puede. Podemos ser autoexigentes. Con nosotros mismos. No hay mayor sabiduría. Que el autoconocimiento. Conocer. Conócete. Y realmente. Conocer tus sombras. Todos tenemos sombras. Sería patológico. No tenerlas. La cuestión es. Las controlas. O controlan tu vida. Herramientas espirituales. Estos videos. Cristales. Trabajar con cristales. De cuarzo. Servir. No hay mayor llamado. Que brindar servicio. Trabajar con las manos. Si te interesa conocer más acerca de ti. A través de una sabiduría ancestral. Tu carta natal maya de autoconocimiento. Con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Conoce la tendencia en tu dualidad. Cómo integrarla. Tus dones. Desafío. Propósito. Mucho más. Archivo PDF. Más de 70 páginas. Con información valiosísima. Años de investigación. Literalmente. Años que cambió mi vida. Y de cientos de personas. Y una video lectura. Compartiendo información. La cual tiene el potencial. De mejorar tu vida. Qué mejor inversión. Que tú mismo. Que tú mismo. La mayoría de la gente. Todavía está con. No. Prefiero gastármelo en ropa. En un bar. En una comida. Etcétera. Y cada quien. Pero si. Quieres cambiar. Invierte en ti. Para que las cosas cambien. No esperemos a que todo cambie. Como queremos. Si te interesa. O alguno de los servicios. Que se ofrecen. Visita la página. Factormaya.com Hay un enlace. Con toda la información. En servicios. Gratitud infinita. Por tu atención. Te reconozco. Valores. Respeto. Luz. Paz. Amor. Salud. Y sobre todo. Entendimiento en tu camino. En la que es. Hay un junacú. Eva Maya. Emma Ho. Comienzo. Estable. Estable. Gracias por ver el video.